Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarte cómo puedes transformar este maquillaje de día en un maquillaje de noche utilizando labios rojos. Así que, acompáñame. Lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar el brillo que tengo en los labios con una peguita húmeda. Como segundo paso, voy a profundizar un poco mi maquillaje. Voy a estar utilizando este tono chocolate para crear más profundidad en esta área de mis ojos. Luego de aplicar este tono, voy a tomar un tono crema y voy a darle un poquitito más de profundidad a esta área. Como siguiente paso, voy a tomar esta sombra, que es una sombra dorada, y voy a tomarla con una brocha plana y la voy a aplicar a toques en mi párpado móvil de la siguiente manera. Luego de haber aplicado este tono, voy a tomar el tono más claro y voy a ir limpiando cualquier residuo que haya quedado en esta área. Ahora, como siguiente paso, vamos a aplicar las pestañas. A mí lo personal me gusta aplicarlas siempre en el medio. Las coloco en el medio siempre. Y luego de colocarlas en el medio, entonces lo que me gusta hacer es ir pegando los bordes. Luego de aplicar nuestras pestañas, voy a aplicar un poco más de rubor. Lo que hago es que sonrío y lo aplico exactamente en esta área. Y como siguiente paso, y no menos importante, vamos a aplicar el labial rojo. Luego de aplicar mi labial rojo, en lo personal me gusta aplicar un labial rojo completamente en barra y mate. Me gusta aplicarlo en el centro. Y luego de esto, ya estamos completamente listas. Y bueno, espero que te haya encantado el segmento del día de hoy. Cómo transformar un maquillaje de día a un maquillaje de noche utilizando labios rojos. Espero que te haya encantado y nos vemos en la próxima.